¡Vamos, vamos! Estamos preparados. Ahora sí, ahora sí. Venga, ching, ching. Vamos a ver. ¡Hola, papirrines! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a las calles de la bella ciudad de México. En el día de hoy nos encontramos, fijaros qué chulada, en el Palacio de Bellas Artes. Y es que en el día de hoy es un día muy especial porque vas a probar barbacoa riquísima. ¡Qué buena! ¡Qué ganas tenía de probarla! ¡Ah! Cuando has visto los vídeos se te ha hecho la boquita agua. ¡No tienes palabras! Porque lo sé yo. Pero bueno, en este vídeo no estamos solos, estamos con Andy y su familia. ¿Qué tal, chicos? Saludamos, saludamos, saludamos. ¿Qué te estás comiendo, René? Una barrita. Una barrita, qué rica. ¿Me vas a dar un poco? Ya queda poco, ya, ¿no? Si te hubiera pillado al principio, quizás, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, ¿dónde vamos a ir exactamente? ¿Pero a una barbacoa, verdad? Sí, vamos a ir a una barbacoa camino al desierto de los leones. Exacto. Que vamos a ir allí también. Veremos si puedo documentar algo o no. Nunca se sabe. No se sabe. Porque no sabemos si nos van a dar permiso, ¿no? Pero camino desde los leones, más o menos, ¿en qué barrio queda? ¿Cómo se dice barrio? Nunca me sabe el nombre. Sí, es en Santa Fe, en la alcaldía. ¿En la alcaldía qué? Cuajimalpa. Cuajimalpa. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver qué tal. ¿No tienes buenas referencias, por lo que tengo entendido? No es una barbacoa nueva, pero está muy rica. Ok. Pues nada, vamos a ver qué nos da cuenta más ahora. Bueno, mamá, qué mejor que un primer día de barbacoa con fresquito, lluvia. Así el consomé y los taquitos de barbacoa, fijaros qué pinta tiene esto. Creo que va a entrar mucho mejor, ¿no? ¿Qué opinas? Así entra mucho mejor, sí. Exacto. Además, el olor es delicioso. Sí, huele bien, ¿eh? Tiene que estar buenísimo. Se huele muy, muy bien. Bueno, por aquí tenemos un poquito todas las salsas. Se ve todo muy, muy bien. Sobre todo la salsita verde, la salsita roja. Te voy al pilantro, nuestros limoncitos, con buena compañía. La verdad es que se ve muy, muy rico. Y el consomé me está diciendo, John, pruébame. Y hay esos taquitos fijaros de maíz azul incluido. Bueno, David, veo que te nos has adelantado ya, ¿no? ¿Qué tal están? La tortilla está muy suave. ¿Sí? Tan ricos. Tú de maciza, ¿no? Eres fin maciza, como yo, ¿no? Fin maciza. Andy, ¿tú qué te has pedido? Igual maciza y la tortilla es azul y blanca también. Me dan de las dos tortillas. Buena pinta tiene, ¿eh? Sí. ¿Y usted? Yo pedí campechano, pancita con maciza. O sea, ah, un mixto, ¿no? Ajá. Pancita, pancita con maciza. Con maciza. Ok. René ya está, que quiere empezar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues provechito. Pues comenzamos, mamá. Bueno, comenzamos. Primero creo que un sorbito de consomé, ¿no? Sí, sí, para entonar el cuerpo. Eso, sí, con el fresquito además. Además es que huele delicioso, ¿eh? Sí, huele muy bien. Yo soy más, ya lo sabéis. Qué bueno. Del consomé que de la carne incluso. El consomé como que me da un... Yo, yo voy ya, ¿eh? Sí, sí, con el hueco. Provechito. Qué bueno, por favor. Ah, es que te pica... Está riquísimo. Es que te pica la garganta de la potencia del sabor, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Mira, nos quejábamos del día, de que nos había llovido y tal, pero un día así lluvioso y fresquito se agradece mucho más un consomé. De un día así, ¿no? Qué rico está. Está riquísimo. Esto entona el cuerpo. Levanta aún muerto, que se dice. Luego, que nos, por favor, a ver si nos explican un poquito la preparación para que tú entiendas realmente cómo se hace, porque en España la barbacoa es carnita asada aquí. Claro. Entonces es completamente opuesto. La preparación, incluso el animal que se utiliza, es totalmente distinta. Distinta, es verdad. Bueno, ¿te parece que probemos un poquito también la carne? Aquí que se echa, salsita, ¿no? Ahí salsita, pero quiero que la pruebes primero sin echarle nada, para que aprecies el sabor. Ah, primero, pero ¿con la tortilla y todo? ¿O solamente la carne? No, así, así, con la manita. Ah, vale, con la manita. Para que entiendas el sabor, por lo menos, a ver. Mmm, es tierno. Muy rica. Tiernísimo. Es que es carne como mantequilla, es carne blandita. Es, vamos, deliciosa. Está muy buena, ¿eh? Oye, me está gustando mucho esta barbacoa, ¿eh? Y a mí también. Mmm, qué bueno. Ahora, si quieres, vamos a probar. Yo ahora voy a probar con cebollita y cilantro. Pero, mira, por aquí tenemos salsita verde. Le echo poquito, por si acaso. Eso. Aunque mi madre ya sabéis que es una entrona. Yo sí. Porque le da, vamos, sin miedo. A mí me gusta. A estos sal. Yo en España como picante. Sí. Pero claro, el picante de España no es igual que aquí. No es nada igual. No es el mismo nivel. Bueno, yo creo que de esta ya vale. Y ahora un poquito de cebollita, un poquito de cilantro. Preparados al gusto, ¿no? Al final creo que eso es la clave también. Y un poquito de limón, ¿no? De cada uno. Por aquí, limoncito. Un poquito de limón. Vamos, vamos. Estamos preparados. Chin, chin. Chin, chin. ¿Torlechito? Ay, yo me como todas las dos tortillas, ¿no? Ah, se me ha ido a mí. No me había fijado. Es que te he visto a ti que no tenías. No me había fijado. Ahora sí, ahora sí. Venga, chin, chin. Vamos a ver. Mmm, que está muy suave, ¿eh? Tenía razón. Sí que era picosa la salsa, pero está muy rica. Sí, pero pica rico, ¿eh? No tanto pica, pica rico. Pica bueno. Podría acostumbrarme a comer este tipo de carne todos los días. Sí que pica, ahora está picando más, ¿eh? Sí. Está muy buena. Fijaros la jugosidad de la carne. Está muy rica, sí. La tortilla está calentita, está fina, como decía David, que está muy rica. Rica. Bueno, estamos con Francisco de Barbacoa, Tulio. Cuéntanos un poquito, por favor, cuántos años llevas en el negocio, cuánto tiempo lleva aquí sirviendo esta rica de Barbacoa. Aquí tenemos 16 años. ¿16 años? 16 años aquí trabajando en la Barbacoa. Ok, ¿qué tipo de Barbacoa manejan? Pues manejamos ahorita puro, porque somos nosotros puro borrego. Puro borrego. Si le tuviera que explicar, por ejemplo, a mi mamá, que no sabe exactamente cómo es la preparación de una Barbacoa, así en básico, ¿cómo se lo explicaría? Pues nomás lo ponemos en… nosotros no es de horno, se cose a base de baño maría. Le echamos pencas, que son de maguey, hojas de aguacate, hojas de laurel, naranjas y sal. Es lo único que se le echa. Y el vapor, ¿no? El vapor es la que lo cose, y el agua que está abajo es lo que hace el consome. Ok. Nada más. Personalmente usted, si tuviera que recomendar algo, una parte, algo de la especialidad que digas, esta es mi especialidad. Yo le recomiendo la espaldilla, que todo es rico, ¿eh? Pero le recomiendo espaldilla, escueso y costilla, que es lo más delicioso. Porque es maciza y jugosa. La mierda viene siendo pura maciza, pero es un poquito así. Fíjese que he probado, no he probado muchas Barbacoas, habré probado cuatro o cinco Barbacoas, y de la maciza más jugosa que he comido. Sí, de verdad. Muy bueno. No, gracias, gracias a ustedes. Muy bueno. La gente que quiera contactarles, que quiera venir a probar la Barbacoa, ¿dónde se encuentra? En la avenida Toluca y Primera Cerrada de San José, en el lugar de los padres. Ok, ¿tienen redes sociales o así? ¿O algo donde les va a contactar? ¿Ni Facebook ni nada? Ni Facebook ni nada. ¿Teléfono? ¿Un teléfono? ¿A domicilio? No sé si ofrecen el servicio. ¿Para que vengan a recoger? Sí, el teléfono es 722-91-00-813. 813. Bueno, de todas maneras, lo tendréis por aquí todos los datos en la descripción. Muy rica Barbacoa, de verdad, muy recomendable. Tortillas hechas a mano de maíz azul, suavecitas, muy ricas. Francisco, un gustazo y muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a los que nos acompañan aquí. Muchas gracias. Estamos sábado y domingo. Gracias. Así que nada, familia. Después de esa rica Barbacoa, nos hemos ido, como os he dicho al principio, al desierto de los leones. Lastimosamente, no nos han dejado grabar. Os estaré dejando por aquí unas fotitos. La verdad es que es un sitio, el ex convento, muy bueno. Y si agarráis un guía, la verdad es que te cuenta la historia de una manera muy interactiva y es muy chida. Así que vais, es muy, muy, muy recomendable. Eso sí, llevad ropa de abrigo porque hace bastante, bastante fría. Así que ahí os doy un tip porque teníamos como 2-3 grados. En fin, no he grabado y no me han dejado grabar. Sí que dejaban grabar. Pero quería comentarlo con vosotros a ver lo que os parece. Me parece un poco abusivo, en el buen sentido de la palabra, porque cobraban 1.300, 1.400 pesos por grabar. No sé, yo he estado en lugares, no sé, me abjo de Monumento de la Revolución, así que te piden 300, 400 pesos. En otros 90 incluso. No sé, es algo simbólico, ¿no? Yo entiendo que puedas obtener beneficio. Pero 1.300 pesos, de verdad, no sé, a mí me parece sinceramente un poco abusivo. De verdad, no sé qué pensáis vosotros. De todas maneras, yo siempre he estado con respeto. Dejad tu comentario y tu reflexión aquí debajo en comentarios. Bueno, la esperanza que nos hemos llevado hoy ha sido chida, porque hemos probado una riquísima barbacoa. Siempre es chido probar barbacoa. Bueno, ¿qué os ha parecido la barbacoa de hoy? Uy, maravillosa. ¿Buena? Riquísima. ¿Usted seguro que ha probado muchas? Quiero que le dé una nota. Sincera. ¿Del 1 al 10? Sincera, ¿eh? No es sincera. Un 9. ¿Un 9? ¿Qué? Entonces ha sido buena. Sí, sí. Buena, buena, buena. La primera entonces es un 9. Está bien, ¿no? Sí, me ha sabido riquísima, pero... A mí me ha sabido muy buena, ¿eh? Una comida más, era mi primera barbacoa. ¿Sí? Oye, a mí me ha sabido muy buena. Sí, muy rica. Y además hemos disfrutado no solo la barbacoa, sino de una buena compañía, que también es importante, ¿no? Muy importante, sabe más rica la comida. Exacto, exacto. Es verdad. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos, la barbacoa, entonces? Muy rica. Tu mamá le ha dado un 9 y tu mamá habrá probado muchísimas barbacoas. Muchísimas. Ok. René, ¿te ha gustado el taquito de barbacoa o no? Creo que te está gustando más el frappé de menta, que sí. Sí, que por cierto, René, futuro youtuber, ¿eh? Tiene las bases ahí ya, porque ya saca su cámara, ya se lanza esas tomas buenas, chidas, ¿a que sí? ¿Vas a abrir pronto tu canal? Seguro que alguno de aquí se quiere suscribir, así que tú mismo no tiene palabras. Bueno, por aquí vamos a despedir el vídeo, familia. Espero que os haya gustado. Si es así, déjate un rico like, una suscripción al canal si eres nuevo o no estás suscrito. Y nos vemos mañana en una nueva aventura, paseando, deleitándonos con estos ricos sabores, olores y todo de esta bella ciudad de México. Adiós, papirrines. Sinacheros. Sinacheros.